se votó se votó nuevamente mi gente se votó el camu aquí en la vega república dominicana miren cómo está el río camu aquí paso el badén esto es el badén que comunica a tico con vallacane por esta calle se va a jarabacoa miren cómo está miren cómo está súper súper votado la otra vez se lo grabé cuando se llevó aquella parte del puente allá le tiraron un par de camiones de tierra o sea de arena y ya de nuevo se votó de nuevo miren cómo va miren cómo va ese río vamos a mostrarle por aquí vamos a mostrarle esta zona por aquí como que va miren miren aquí miren aquí miren cómo miren cómo es miren cómo va esto esto va dios mío miren esos troncos así va el camu en este día señores hoy sábado mi gente río camu botado para lo que tienen pensado pasar por atico vallacane devuélvanse mi gente que no hay paso no hay paso está completamente incomunicada así que miren allá miren allá miren esos jóvenes como están tratando de no sé qué será lo que están haciendo qué será lo que inventan esos muchachos dios mío pero están como como quitando la 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 mata de cabeza y si baja pero no eso eso está muy fuertes así que aquí vamos miren cómo miren cómo es incomunicado a tico con vallacane mi gente dios mío cuánta cuánta agua mi gente cuánta agua y eso que fue solamente como como una hora de lluvia nada más y miren y miren cómo se votó el badén así que aquí estamos este es el badén que comunica vallacane con atico nuevamente para los que no conocen esta vía miren aquí esa es la vía está incomunicada así que así es que estamos aquí actualidad actualidad rd y el pescador con la boca activo llevando los vídeos de pesca naturaleza y turismo aquí en república dominicana se votó se votó allá allá están tratando de de quitar esos palos pero eso no eso a mano no se puede eso a mano no se puede eso pesa demasiado así que este es el río camu mi gente allá abajo que yo pesco los plecotomos así que se me van a ir todos los plecotomos vamos a ver qué queda vamos a hacerle parte de videíto pescando plecotomos la otra semana si dios lo permite así que denle a compartir y ya ustedes saben mi gente actualidad rd y el pescador con la boca grabándole río camu botado aquí en la vega río camu botado aquí en la vega